Es un poco compartirle la terapia, la terapia, la arteterapia, son aspectos súper importantes. La arteterapia es una, es la mezcla, ¿no? Entre el arte y la terapia. Utilizando el arte, nosotros como herramienta logramos llegar a comprender un poco el mundo de la persona que tenemos al frente. Podemos trabajar con niños, podemos trabajar con adolescentes, podemos trabajar con adultos. La arteterapia en general tiene un muy buen resultado en el trabajo con niños, ¿no? Porque el niño tiene maneras de expresarse muy simbólicas, se utiliza mucho el juego, no necesariamente tiene, no conoce el repertorio de palabras que nosotros tenemos para expresar lo que sentimos, así que muchas veces utiliza otro tipo de lenguaje, ¿no? El lenguaje no solamente las palabras que utilizamos, sino también, por ejemplo, a través del juego, los dibujos, el uso de plastilina. Los niños tienen una sensibilidad muy particular con, por ejemplo, la arcilla, la plastilina, los trabajos manuales, el hacer dibujos con las manos, con las témperas. Y es importante que primero logremos diferenciar también la diversidad de herramientas que uno tiene desde el trabajo con arte, ¿no? Uno puede utilizar, por ejemplo, plastilina o plasticera o cerámica, y va a tener diversos resultados. Muchas veces va a poner en reto las particularidades de las personas, por ejemplo, la paciencia, ¿no? Definitivamente trabajar con plastilina o plasticera, con este trabajo, con este material, uno va a poder tener mayor detalle que con la arcilla. O, por ejemplo, cuando uno trabaja con colores, ¿no? O plumones, o témpera, o tinta china, uno va a poder tener mucho mayor detalle cuando trabajas con témperas o cuando trabajas con plumones, que cuando trabajas con crayolas o cuando trabajas con tinta china, por ejemplo. Quienes han trabajado con tinta china me pueden dar fe de lo que estoy diciendo, ¿no? Entonces hay muchos tipos de trabajos con artes, formas de trabajar con artes entre ellas, la fotografía, la poesía, la narrativa, los collages, la misma escultura, el teatro, el teatro de sombras, el mimo, la construcción de máscaras, las cartas asociativas, hay muchas formas de trabajar con arte. La idea es que ahora les dé como una pequeña, una idea general de lo que es la arteterapia, de más o menos cómo nosotros abordamos, ¿no? Con una serie de aspectos que hay que tener en cuenta. Están, primero, la fase de vocación, expresión, exploración y resignificación de la información que aparece. Tras el primer contacto del paciente, llamémoslo así, con el arte, ¿no? Buscando expresar algo, una emoción, una relación, un vínculo con alguien, un aspecto de algún momento de su vida o algo por el estilo, ¿no? Entonces se pueden trabajar de muchas formas. Y lo que voy a hacer ahora es pedirte, por favor, Lacey, si puedes compartir el primer PPT, el que te envié, el de... el que dice clase 2, por favor. Si tienen alguna pregunta, la pueden hacer cualquiera de las personas que esté acá, si hay alguna pregunta, tengo entendido, que se está transmitiendo en vivo. Alguna pregunta que por ahí hagan, también me la hacen saber. y bueno, podrían... o yo lo puedo... o yo comparto pantalla. ¿No puedo compartir pantalla? Ahí está, bien. Y bueno, también, bienvenido a todas las personas que están viendo este live. La siguiente, por favor. La diapositiva número 2. No, no. Ahí. Ah, no. Ese es un ejercicio muy interesante, pero la siguiente, por favor. Ahí. Entonces, igual, como les digo, si tienen alguna pregunta, las personas que están en el live, si tienen alguna pregunta, ustedes también pueden hacérmela. Hay una serie de preguntas también que vamos a responder, que me envió el live por interno. Pero bueno, primero voy a explicarles un poco sobre la arteterapia a grandes rasgos. La arteterapia es una técnica terapéutica en la que el paciente puede comunicarse con los materiales artísticos. La persona utiliza los materiales que la persona, que el terapeuta le brinda. Fotografía, como ya le dije, cartas asociativas, recortes o revistas para hacer collage, etc. Utiliza estas herramientas para expresar, expresarse en un ambiente terapéutico. Los cuales son facilitados para la expresión y la reflexión posterior del trabajo, posterior a la creación del trabajo. Se aplica a personas de todas las edades y a personas con muchas patologías diversas en contextos distintos. La arteterapia se utiliza en hospitales, en cárceles, escuelas, centros de estudios mental, centros geriátricos para la estimulación de los adultos mayores, estimulación cerebral, cognitiva, educación especial, etc. Entonces la arteterapia es una herramienta que es muy utilizada en diversos campos, no solamente en campos relacionados a algún tipo de patología o cárceles, espacios de inclusión, sino también espacios como centros de educación, como talleres en general. Se utiliza mucho el arte como herramienta para que las personas puedan romper las barreras entre ellos, entre ellas, conocerse más también, conocerse en un grupo ya establecido, por ejemplo, aún más, también en espacios psicoterapéuticos de acompañamiento, también en procesos de autoconocimiento, no solamente en psicoterapia, sino también en análisis, en psicoanálisis. Hay bastante arte, por ejemplo, en la psicoterapia analítica yunguiana se trabaja mucho con arte, en la terapia gesta también, la gesta relacional, la gesta intracíquica. Hay mucho trabajo que se hace con arte, bueno, en los colegios evidentemente está. El arte-terapia es de gran ayuda cuando el funcionamiento normal del individuo se ve alterado, ya sea por razones biológicas, psíquicas o sociales. Hay una película muy interesante que les recomiendo, que se llama Nice, es una película brasilera que habla sobre una médico-psiquiatra que trabaja con arte en un hospital psiquiátrico en la década de los 50 en Brasil. Es bien interesante cómo ella va descubriendo, ella fue una alumna a distancia de Jung, de Carl Gustav Jung. Ella trabajó mucho y encontró en sus investigaciones mucha data de cambios positivos en personas que estaban pasando por un proceso psiquiátrico importante. Entonces, esto ayuda mucho en situaciones en donde las personas tienen algún fallo a nivel biológico, psíquico o social. Su aplicación está especialmente indicada para aquellas personas que, en virtud de la enfermedad, que padecen y otras razones tienen dificultades para articular sus conflictos verbales, la imposibilidad de comunicarse de manera verbal. Podríamos hablar verbal, podríamos decir que la comunicación es verbal y no verbal, pero también es preverbal. En el caso de los niños, los niños tienen una comunicación preverbal, y una comunicación evidentemente no verbal también muy desarrollada, son muy sensibles a la forma de decir las cosas, son muy sensibles a lo que ven, los rostros, evidentemente los rostros para los niños dicen mucho, y el aspecto verbal aún no está muy desarrollado porque, digamos, no está aún, una persona aún no tiene el vocabulario para expresar lo que siente de manera diestra, como lo puede hacer un adulto, y por eso el trabajo con arte ayuda muchísimo para que estas personas puedan tener una expresión adecuada, una expresión muy simplona y expresar lo que les pasa, lo que les sucede. Para los adultos también es muy importante, nosotros pensamos que porque somos adultos, hemos pasado por el colegio, la universidad, tenemos todas las herramientas para expresar lo que nos pasa de manera verbal, pero resulta que cuando vamos a terapia y pasamos por un proceso de autoconocimiento, nos damos cuenta que no, y resulta que nos vamos dando cuenta que a través del arte nos expresamos mejor, y resulta que nos damos cuenta que toda la vida que hicimos tocar música, también se puede trabajar con música, nos gusta la fotografía, nos gusta pintar, pero no nos hemos dado el tiempo para hacerlo. Es algo muy común que las personas realmente no se den el tiempo para experimentar las bondades del arte en un espacio terapéutico. Entonces, la siguiente por favor, y es bien interesante los resultados que puede tener. La imaginaría artística, como los sueños, permiten explorar los sentimientos, actitudes, fantasías, experiencias y recuerdos que pueden ser inconscientes o los que no son, los que no sean de fácil acceso. Entonces, sí, la imaginería, hay también unos trabajos, en donde uno guía a la persona a través de un relato, la imaginaría, el ensueño dirigido, uno le pide a la persona que cierre los ojos y que se imagine el paisaje, se imagine una historia en donde en ciertas ocasiones la persona va a tener mayor, la persona que tiene los ojos cerrados, va a tener una mayor maniobrabilidad. La imaginaría, por ejemplo, ¿por qué? Porque la persona puede dirigir a dónde irse, más o menos las consignas son más generales, y por otro lado está, esa es la imaginación activa, ¿no? Hay un rol más activo en la persona que pasa por este proceso. Y por otro lado está el ensueño, ¿no? El ensueño dirigido. La persona es más dirigida, ¿no? Es direccionada por la persona, por el terapeuta que va indicándole más o menos hacia dónde ir. Uno puede utilizar a mitos, por ejemplo, el psicoanálisis junguiano, se utiliza muchos mitos para que la persona pueda ir reconociendo cómo se va sintiendo, ir activándose, ¿no? Activando arquetipos, va desarrollándose más. Es un proceso de autoconocimiento muy importante. Por otro lado, la información onírica, la información de los sueños, que también pueden ser trabajados en un espacio terapéutico ligado al arte. Todo esto permite que nosotros podamos explorar los sentimientos, las actitudes, las fantasías, las experiencias en general, y recuerdos que puedan aflorar. Recuerdos inconscientes y recuerdos conscientes también. O a los que no sean de fácil acceso. Muchas veces nosotros vamos dejando de lado experiencias muy importantes. ¿Por qué? Porque al ser humano en general se le incita a ir hacia adelante. Es prospectivo, no es retrospectivo. Nosotros estamos siempre adelante pensando qué vamos a hacer mañana y vamos dejando de lado nuestras experiencias, nuestros recuerdos, los aspectos dolorosos, los aspectos que para la gestal podrían ser que aún no están, son como situaciones inconclusas. Va a ser para la gestal, por ejemplo, ¿no? Situaciones que aún no han tenido una culminación, pero nosotros los hemos simplemente dejado de lado y no nos damos cuenta que inconscientemente es toda esta información, todas estas situaciones inconclusas nos estén dañando. Entonces, es de nuestra responsabilidad hacernos cargo y a veces a través del arte pueden aflorar muchas de estas experiencias pasadas. El arte en general es una herramienta que ayuda a que la persona baje sus defensas cuando uno esté explorando con el arte, ¿no? La experiencia de alguien. Bueno, en ese sentido ayuda a que la persona pueda abrirse más fácilmente y pueda exponerse. Pero cuando digo la palabra exponer es en el buen sentido y en el mal sentido. ¿Por qué en el buen sentido? Porque ayuda a que la persona se vea, se asombre de lo que ve y se dé cuenta de lo versátil que uno puede ser cuando deja un poco las palabras y se entrega lleno la experiencia y se da cuenta que hay mucha información ahí dentro. Pero también puede ser un poco peligroso. ¿Por qué? Porque la persona puede verse expuesta en demasía. Entonces, la persona puede verse muy expuesta y desde la gesta relacional se trabaja mucho, por ejemplo, la vergüenza. Que en este caso sería muy importante que nosotros como terapeutas o como personas que trabajamos con arte lo contemplemos. La vergüenza puede ser muy, pero muy común cuando uno, por ejemplo, devela algo muy íntimo después del trabajo con el arte con una persona que conoce poco o que no siente muy cercana, ¿no? En el trabajo terapeuta. Que es por eso que nosotros tenemos que tener muy en cuenta eso muy en cuenta lo que estamos observando el rostro que pone la persona. Preguntar cómo está, preguntar qué es lo que siente preguntarle si está bien para esa persona seguir hablando, continuar hablando de esto y el hecho de que nosotros estemos en un ambiente virtual no exime que tengamos este cuidado tenemos que seguir teniendo un cuidado e igual podemos ver a la persona de frente cuando estamos en las sesiones del día Zoom pero es importante que tengamos mucho cuidado de esta manera los sueños, por ejemplo no tienen que ser traducidos verbalmente esto es muy importante en el trabajo con sueños porque es un mundo simbólico no hay mucha información a nivel simbólica y no necesariamente solo verbal o a nivel de pensamiento, no racional obviamente se puede llegar a un proceso verbal a partir de la creación para elaborar y asociar la expresión artística siempre que el paciente quiera hacerlo en ese sentido hay que ser muy respetuosos igual, ¿no? si la persona puede que haga un dibujo y le diga mucho, y le dé mucha información pero esta persona realmente aún no esté preparada para hablarlo, para elaborarlo a nivel verbal uno tiene que respetar el proceso de la persona sin embargo, la esencia del mensaje se transmite mediante imágenes lo esencial la ventaja de la arteterapia consiste en que se puede hablar del conflicto sin hacerlo directamente entonces no hay que verbalizarlo es una forma de hablar respetando así las defensas de la persona las defensas que claro a mí me gusta mucho, ¿no? normalmente se habla de las defensas, ¿no? de las defensas, de los mecanismos de defensa para mí muchas veces uno tendría que ponerse en tela de juicio si son mecanismos de defensa o si son mecanismos de autocuidado autocuidado porque a veces hay información muy dolorosa que el paciente logra sacar a través del arte y que le fue muy difícil hablar pero a través del arte aflora y con eso es suficiente a veces no es necesario que la persona hable que la persona lo explicite, ¿no? sino que simplemente la persona ya lo sacó, ya está bien hasta ahí está bien el lenguaje de las imágenes es más indirecto y por ese motivo puede proporcionar más seguridad pero ojo, como les dije más seguridad pero si nosotros seguimos hincándole herida puede generar rechazo puede generar vergüenza esta posibilidad que ofrece el arte para la expresión indirecta en un contexto terapéutico se ha denominado arte-terapia y en todas las terapias creativas danza, drama, musicoterapia el distanciamiento estético o sea, por un lado cuando hablamos del tema estético o sea, el arte en general muchas veces suele ser una búsqueda de excelencia o de un arte mimético por ejemplo que busca retratar fielmente la realidad en este caso el arte-terapia la arte-terapia no busca que la persona sea diestra en un arte ¿no? en la escultura o en el dibujo ¿no? muchas veces uno cuando le propone a un paciente trabajar con arte el paciente lo que te dice es yo dibujo feo ¿no? entonces hay que explicarle a la persona que no estamos hablando de una búsqueda de la búsqueda de un trabajo con arte en la que la persona tiene que dibujar muy bien o excelente retratar fielmente lo que siente lo que ve la imagen que ve sino todo lo contrario esto es un espacio de contención de cuidado de aceptación como se acepta todo entonces la persona aún así puede presentar mucho rechazo a veces las personas en general sufren algo que es denominado abuso creativo ¿no? el abuso creativo es cuando una persona que por ejemplo tiene un interés en tocar un instrumento bailar dibujar en algún momento de la vida no explícitamente sino implícitamente puede poco a poco ir como este limitándose en la manera de expresión y a veces hay personas que simplemente niegan la capacidad de expresión distinta sus capacidades de expresión es distinta a las verbales ¿no? personas que por ejemplo no bailan porque se sienten o se viven como alguien que baila feo o no dibujan o no cantan o no hacen la diversidad de expresiones artísticas que hay y se vuelven muy racionales entonces la arteterapia puede ayudar a que la persona se vaya se vaya un poco flexibilizando pero también podemos encontrarnos con personas muy resistentes así que hay que tener mucho cuidado tino y paciencia con la persona la siguiente por favor la producción de imágenes y objetivos artísticos se utiliza para ayudar a restablecer la capacidad natural del individuo para relacionarse consigo mismo y con el mundo que lo rodea de forma satisfactoria el arte ayuda a eso a que uno pueda tener un mayor contacto con uno mismo su historia lo que le sucede las emociones las partes que a veces uno tiene como disgregadas las relaciones no solamente estamos hablando con las relaciones los vínculos actuales sino los vínculos también que se fueron tejiendo durante la historia los duelos por ejemplo las relaciones con personas que ya no están no solamente hablamos cuando hablamos de duelos de personas sino también de situaciones nosotros sabemos que vamos comenzando y acabando ciclos en general y los ciclos también necesitan una especie de a veces como de ceremonia para que se finalice bien para que nuestro cuerpo nuestra psique a través después de esta ceremonia con esta ceremonia dé por cerrado un ciclo por eso es que muchas veces cuando uno termina por ejemplo un ciclo ciclo de colegio hay una fiesta hay una ceremonia de graduación una despedida con los amigos varias despedidas con los amigos hay una ceremonia que nos varias ceremonias que nos dan a entender que este ciclo ya se va acabando y se acaba pero nosotros no tenemos estas ceremonias cuando acaban todos los ciclos a veces los ciclos acaban rotundamente e introspectivamente las imágenes y objetos artísticos creados en un entorno seguro y en presencia del arte terapeuta posibilitan la contención expresión evocación exploración y amplificación y esto esto es muy importante ¿no? ¿por qué? porque estos son justamente los pasos que nosotros seguimos ¿no? pasos que no necesariamente son secuenciales así como expresar evocarse puede haber cierta variación pero digamos que en general suele tenerse esta estructura ¿no? primero buscar que la persona exprese ¿no? no perdón es evoque primero evocar una emoción en particular luego viene la expresión de dicha de dicha emoción ¿no? puede ser por ejemplo la rabia ¿no? y la expresión a través de un collage ¿no? o un dibujo libre luego viene la exploración del mismo la exploración verbal fenomenológica la fenomenología es el herramienta que nosotros utilizamos la fenomenología es una rama de la filosofía que busca que nosotros logremos tener un acceso más cercano al ser de la otra persona al fenómeno al fenómeno que está siendo nuestro objeto de estudio de análisis al fenómeno al que nosotros queremos acercarnos entonces la fenomenología como concepto sería la el método de de exploración de la experiencia del ser humano porque hay una fenomenología de las cosas y una fenomenología de los humanos hay una fenomenología del ente y hay una fenomenología del ser ¿no? ontológica y óntica en este caso es la fenomenología del ser la fenomenología de la persona ¿no? la experiencia de la persona entonces es la el método de que busca reconocer cuál es la experiencia de la persona y de qué manera nos acercamos nos acercamos desde este método fenomenológico esto es un es un concepto bueno que lo quedaron diversos lo estudió bastante un autor filósofo que se llama Martin Heidegger y él también hablaba de algo importante que es la epogé la epogé es una bueno es una terminología en alemán que hace alusión no es este bueno es una terminología griega en principio pero bueno lo que hace referencia es al poner entre paréntesis ¿no? epogé significa poner entre paréntesis nosotros nuestras interpretaciones ¿no? son los atributos juicios interpretaciones etiquetas suposiciones que tenemos del fenómeno que estamos viendo de la persona que estamos viendo hay muchos juicios muchas interpretaciones y muchas suposiciones que nosotros como terapeutas tenemos ¿no? y los estamos teniendo en este momento estoy seguro entonces lo que se busca a través del epogé es poner entre paréntesis todos estos juicios interpretaciones suposiciones y para poder ver a la persona que viene en este caso con con su dibujo con su trabajo artístico ¿no? abriéndose a nosotros nosotros ponemos entre paréntesis pero ojo es siempre tratar de poner entre paréntesis porque Heidegger va a decir algo muy importante para él la interpretación va a ser una actitud natural naturalmente nosotros interpretamos hacer epogé hacer fenomenología para él es antinatural nosotros tenemos que ir que ir en contra de nuestra naturaleza de interpretación para poder ver a la persona para poder poner entre paréntesis lo que podamos o por lo menos si no podemos poner entre paréntesis identificar cuál es nuestro juicio personal el atributo que nosotros lo estamos poniendo y poder acercarnos a la persona de manera un poco más limpia digamos de nuestros juicios interpretaciones hacer preguntas que le ayuden a la persona a abrirse más a conocerse más entonces esto de poner entre paréntesis no siempre va a ser así es un intentar siempre van a haber cosas que van a colarse por ahí interpretaciones que van a colarse pero nosotros tenemos que estar abiertos acercarnos lo mejor que podamos fenomenológicamente hablando al paciente entonces esto llega en esta parte de la exploración luego viene la amplificación ayudamos a que la persona amplifique su comprender su comprender ojo hay una diferencia entre entender y comprender entender es a nivel intelectual entender un concepto entender lo que sucede a nivel intelectual comprender es a nivel afectivo entonces buscamos que la persona pueda comprenderse comprender leer mejor lo que aparece en el trabajo y luego la resignificación la resignificación y la resolución de emociones conflictivas ya ahí hablamos de una intervención propiamente dicha podemos usar una silla vacía podemos usar una imaginación activa podemos usar una técnica imaginativa cual sea para que la persona pueda resignificar y pueda solucionar en el si se da el acaso alguna emoción conflictiva que haya por ejemplo con alguien además el trabajo creativo conecta a la persona con su propia fuerza su propio ser asumiendo el papel de creador el individuo tiene la oportunidad de aumentar la autoestima y la confianza en sí mismo es una oportunidad que se le abre a la persona para que pueda tener un vínculo más sano más abierto consigo mismo con su historia personal la siguiente por favor entonces ahora me pones por favor ley el siguiente PPT si tienen alguna pregunta me lo pueden ir haciendo yo encantado les cuando las preguntas aún no está voy a ir respondiendo las preguntas pones por favor ley el segundo PPT preguntas que habían planteado que ley me envió eran son ¿cuáles son los beneficios de la arteterapia en los niños y adolescentes? como ya comentaba algunos de los beneficios son que le dan más herramientas para poder expresarse expresarse no solamente de manera verbal ellos van a tener eventualmente todo el vocabulario que requieren para poder expresarse diestramente pero en este momento de la vida ellos no necesitan eso ellos no lo tienen no tienen el bagaje de vocabulario y también encuentran a través del arte maneras novedosas a través del juego a través de de los dibujos y son más sensibles también entonces los niños se benefician porque son más sensibles los adolescentes igual son más sensibles al contacto con el arte uno como adulto puede vincularse con el niño de una mejor manera que utilizando la mera razón para hablar con él muchas veces nosotros pensamos que los niños y los adolescentes son adultos en chiquitos pero no es así tenía una amiga que por ejemplo tenía un hijo de dos años y otro de 18 y ella le hablaba a los dos mirando al de 18 y le dijo una oración como por ejemplo pongámosle puedes poner la esquina del de la mesa rectangular en perpendicular a no sé qué ¿no? y ella luego mira la 18 y más o menos la entendió mira la de dos años y se da cuenta que no le entendió nada entonces se pone a reflexionar sobre eso ¿no? cuánto nosotros tratamos de vincularnos con un niño a través de las palabras realmente sin poder tener éxito en este intento de relacionarnos con él si nosotros nos sensibilizáramos como adultos con el arte y nos conectáramos con el arte más con el arte tendríamos una mayor posibilidad de comunicarnos con el niño y el adolescente ¿cuáles son los aportes a las emociones y desarrollo personal? bueno creo que también más o menos se respondía a esta pregunta los aportes al desarrollo personal y los aportes al desarrollo emocional son que la persona encuentra mejores formas de abrirse y es más logra abrirse porque muchas personas simplemente no lo consiguen utilizando las palabras y encuentran en el arte una forma de hacerlo y eso está muy bueno ¿no? ¿cómo podemos comenzar con este trabajo desde las cosas pequeñas? primero reconociendo con qué arte con qué expresión artística nos sentimos más seguros más seguros ¿no? más nosotros mismos y qué queremos expresar ¿no? y si la pregunta esta la pregunta cuatro ¿cómo podemos comenzar con este trabajo? si se refiere a cómo podemos comenzar como en este trabajo como nosotros como psicoterapeutas si nosotros como psicoterapeutas nos interesa la arteterapia es en primer lugar vivirlo entonces nosotros como arteterapeutas primero tenemos que vivir la experiencia de cada uno de los trabajos para ver cómo se siente para ver el impacto que tiene cómo más o menos uno debe de frasear las consignas porque no es una si bien hay una estructura en las consignas no es una estructura rígida sino que desde la fenomenología igual tenemos muy en cuenta lo que va sucediendo ¿no? qué es lo que vamos viendo cuál es la experiencia que va teniendo la persona que tenemos al frente cómo nos vamos sintiendo nosotros y después de ir haciendo como este este baile con el paciente vamos reconociendo y creando una estructura de trabajo para esta persona entonces hay una estructura de trabajo obviamente pero hay que ser bastante flexibles ¿cómo ayudar a niños con dificultades? depende de qué dificultades si estamos hablando de una dificultad de expresión definitivamente con el arte podemos ayudar a que esta persona pueda expresarse de mejor manera ¿no? y cuando estamos y si por ejemplo nosotros tenemos a un hijo ¿no? que está explorando por ejemplo el dibujo o está explorando la música y que es importante que no caigamos en cometer el cometer un abuso creativo sin querer ¿no? es importante la validación al trabajo de esta persona que la persona pueda sentirse segura sentirse seguro realizando esta actividad vamos a seguir con el PPT por favor hola ¿me ves? yo no los puedo ver se me se me apagó la computadora y además de eso el internet estaba un poco loco por eso no sé si se dieron cuenta que tuve que salir entonces no sé si podemos avanzar con las preguntas mientras soluciono para poder colocar el PPT ah ya o si mira si tienen preguntas genial si no yo como tengo el PPT que ha abierto lo voy leyendo y les voy comentando si surge alguna duda la hacen si hay alguna pregunta por ahí por el Facebook también la pueden hacer y genial yo voy respondiendo la pregunta que hay que hay pendiente para para Facebook sería este tema de cómo hacer para iniciarse en este tema de la arteterapia o aprovechar los recursos artísticos que tienen los niños si no hay mucha formación es decir los papás están en la casa cómo hacen en ese aspecto y por ahí Patty también tenía una pregunta bueno esa pregunta claro tiene que ver puede verse con la respuesta puede estar dirigida a distintas poblaciones entonces claro si un padre se interesa por la arteterapia y quiere que su hijo depende también si lo quiere para él o para ella o si lo quiere para su hijo igual si lo quiere para su hijo va a tener que entrarle un poco al mundo arteterapéutico puede trabajar con un profesional de arteterapia y esta persona puede brindarle las herramientas no depende de cómo esta persona trabaje pero está bueno también que el padre pueda trabajar con el arte pueda trabajar conectándose con el niño interior pueda trabajar conectándose con esta flexibilidad que muchas veces nosotros dejamos de lado cuando comenzamos a de alguna manera enajenarnos en el mundo adulto trabajando pensando cada rato y siendo prospectivo y no retrospectivo ¿por qué? porque justamente cuando trabajamos con adultos tenemos que con niños perdón tenemos que de alguna manera conectarnos con el niño interior de alguna forma igual con el adolescente tenemos que actualizarnos bastante porque los adolescentes de ahora tienen distintos intereses a los adolescentes de hace 20 30 años igual los niños por otro lado si uno por ejemplo igual si un padre un adulto quiere trabajarlo consigo mismo es importante que busque por ejemplo puede buscar tranquilamente también un espacio de formación de arteterapia un espacio en donde esa persona pueda desplegar la herramienta terapia la herramienta artística que no que no lo consiguió hay mucha frustración con el arte muchas personas adultas que han querido aprender a tocar un instrumento aprender a tocar este aprender a algo y no la han podido hacer es importante diferenciar el arte como una herramienta terapéutica y el arte como una herramienta psicoterapéutica es muy importante el arte en sí es terapéutico entonces es terapéutico que yo vaya aprendo todo el instrumento que yo vaya y hago un dibujo es muy terapéutico o veo una película incluso hago un cortometraje o hago un guion es muy terapéutico la diferencia con el arte terapia con la arte terapia con la arte terapia la arte psicoterapia luego voy a hacer la diferencia es que la arte psicoterapia lo que busca es que la persona pueda conocerse más explorar el trabajo que uno hace entonces un psicólogo un psicoterapeuta que desea trabajar en consulta con un paciente desde el arte ya sea con niños o con adultos tiene que formarse en arte terapia y así y bueno y nuevamente esto tiene que ser de manera vivencial no solamente la teoría sino la vivencia entrarle con todo el cuerpo reconocerse dentro de un espacio de arte terapéutico reconocer cuáles son las las dificultades que a veces aparecen y se puede hacer virtualmente y listo entonces formarse yo por ejemplo dirijo un instituto como tú como tú ha on ерж